¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo IES. Tras la reciente tormenta registrada en el estado dorado, Calo IES está coordinando de manera directa con el condado de San Bernardino para enviar recursos necesarios y el personal especializado para remover toda la cantidad de nieve que se ha acumulado y ha afectado a muchos residentes. De igual manera, se está en contacto con otros condados para la habilitación de refugios, de igual manera, para enviar los recursos necesarios. Esta nieve y esta lluvia han afectado la condición en los caminos. Es peligroso manejar bajo esas condiciones. Por ello, si usted ve caminos cerrados, respete esas indicaciones de las autoridades y no siga su camino. De esa forma, usted se va a convertir en parte de la solución y no en el problema. Para más información, visite la página de news.calo iES.ca.gov.